A partir de ahora comienza Aire de Campo, el programa agropecuario del suroeste bonaerense y sur de La Pampa, con la conducción del periodista Rubén Berman, reportajes, comentarios y toda la información de campo que usted necesita. Aire de Campo, el programa agropecuario del suroeste bonaerense y sur de La Pampa. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo. En un día realmente, a una semana realmente muy muy fría, una ola polar. Tenemos en el país y obviamente aquí en el sudoeste bonaerense, hoy comenzamos a hacer aire de campo desde la sociedad rural de Bahía Blanca, donde hemos venido a cubrir un remate de la firma Lartirigoyen Oromi. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos. Vamos a presentar a las firmas comerciales amigas que apoyan al campo argentino. Auspician Aire de Campo, las siguientes firmas. Aire de Campo, las siguientes firmas. Bueno, me encuentro en comunicación con Esteban Marín, gerente de Santo Tomás de la Sierra, don Benjamín. Bueno, Esteban, estamos a muy poquitos días de uno de los primeros desafíos del año, el remate del próximo 24 de junio desde la Sociedad Rural de Azul. Contame un poquito cómo se están preparando. Buenos días, bien, mirá, ya está todo preparado, los animales obviamente ya están todos listos, ya está preparada todo lo que sea el orden de venta, está todo loteado, está todo en condiciones, ya de hecho está colgado en la web, se puede ir viendo. Y bueno, es otro año más que estamos con la gente de Néstor Goenaga. En esta oportunidad se va a hacer por pantalla, al igual que el año pasado, desde Azul, desde las oficinas de ellos. Los dos primeros años los hicimos en forma presencial en Tapalque, pero bueno, por las circunstancias las cuales estamos atravesando, y por todo sabido, en esta circunstancia lo estamos haciendo por pantalla. Y este año, como es costumbre, estamos en el orden de los 40, 50 toros, va a haber 45 toros en esta oportunidad, va a haber 17 toros de pedigre muy destacados, con muy buenas aptitudes de toros padres, para obtención de reproductores principalmente, incluso hay varios toros con aptitud para facilidad de parto, tanto para vaquillonas de 15 meses como de 20 meses, tanto en negro como en colorado. También va una camada importante de toros puros controlados, va a haber 12 toros negros y 16 toros colorados. También, ahí entre los negros hay un 30% de toros con aptitud para servicio de vaquillonas. Y también vamos a llevar en esta oportunidad, que es la primera vez que lo haremos, vientres de propia producción, va a haber 30 vaquillonas coloradas, y 30 negras puras controladas, con parición ahora a primavera. Normalmente en este evento había aporte de vientres, de clientes, colegas, pero bueno, en esta oportunidad, además de eso, vamos a estar llevando nosotros 60 vientres puros controlados. Cabe destacar que además va a haber 250 vientres de clientes y amigos, tanto de la cabaña como de la firma organizadora del evento. ¿La raza que sale a la venta en este remate del 24 de junio es Angus o va a haber algo de Paul Gereford? No, no, en esta oportunidad y en esa zona lo que vamos a sacar a la venta es todo a Verdinango, aunque la zona hoy en día, al ser un remate por pantalla, la zona está limitada por la clientela de la firma martillera, por la clientela de la cabaña y por la clientela de los medios de difusión. O sea, nosotros estamos haciendo difusión en distintos medios, porque de esta forma uno se acerca más a los clientes de otras zonas. O sea, la zona de la cuenca del Salado Norte, noreste de la provincia de Buenos Aires, o si no, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, que normalmente hasta acá tienen 600 o 700 kilómetros en algunos casos, se ven facilitados de poder llegar a poder comprar o interactuar o ver los animales, cosa que de otra forma les llevaría un día de viaje mínimo. con lo cual creemos que esto tiene muchas ventajas. Independientemente de eso, estamos siempre abiertos a que los posibles compradores o interesados puedan venir a revisar los animales aquí a la cabaña, como lo han estado haciendo en estos días previos al remate que vamos a estar realizando el próximo jueves, como bien decías, por Canal Rural, a partir de las 10 de la mañana. de una pantalla a poder compartir lo que tenemos en este momento ofreciendo para la venta. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Casa Bernabé, ferretería agroindustrial, bombas, venta y reparación, compresores, grupos electrógenos, sistemas de riego Valley, un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162, Bahía Blanca. El equipo técnico de Ecoenergía Bahía diseñó para los productores agropecuarios soluciones en paneles, termotanques, bombas sumergibles, todo solar, con energía gratis. Pasá por Ecoenergía Bahía, Aguado 87, asesorate, es gratis, como la energía del sol. www.ecoenergiabahía.com Productos ambientalmente amigables. En Seguro Rivadavia queremos que te quedes en casa. Contactá a tu productor asesor de seguros por los canales más oportunos o bien escribinos a info arroba seguros en Rivadavia punto com. Para otras consultas llámanos al 0810 999 3200 de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Seguro Rivadavia, 75 años protegiendo lo que más te importa. Agronomía Malicia, semillas, agroquímicos, polietilenos y pesa. Agronomía Malicia, Don Bosco 2705, Bahía Blanca. En Garibaldi 601, esquina de España de General Hacha, encontrás la mejor atención en la venta de artículos rurales. Somos La Moderna. Contamos con bombas solares, con mangas hechas, con 100% caño petrolero. Además, cereales, fardos y lo que necesites para las tareas rurales. La Moderna, de General Hacha, para todo el país. En Industria Avícola, el peregrino, encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Para el jinete de Bahía Blanca y la región, Talabartería Centauro, indumentaria y equipamiento para su caballo. Somos especialistas en actividad ecuestre y deportiva. Búscanos en Facebook, como Talabartería Centauro, Leónidas Lucero, 2102, Bahía Blanca. Cabaña El Sausalito, Tradición ovejera y lanera en el sudoeste bonaerense. Venta permanente de reproductores en las razas Corridel y Merino Mocho. Contacto al 2-983-6129-58. Aparicio, Coronel Dorrego. Colombo y Magliano. Más de 80 años de servicios en negocios agropecuarios. Mercado de Liniers. Ventas particulares. Remates televisados y físicos. Contáctenos a través de nuestro sitio web. www.colomboymagliano.com.ar Cabaña La Elvesia. Angus del sudoeste. Genética a campo, para su campo. Toros PC y Pedigrí. Adaptados a baja oferta forrajera, sin resignar producción de carne, fertilidad y longevidad. Cabaña La Elvesia. Su próximo toro está aquí. Contáctese con nosotros al 291-6497-031 o escríbanos angusdelsudoeste.gmail.com Nos encontramos con Ignacio Oromí, de la firma Lartirigoyen Oromí. Y acaba de finalizar este remate de julio en la Sociedad Rural de Bahía Blanca. Bueno, Ignacio, un remate ágil, como fue el primer remate que dieron aquí en Bahía Blanca. Y bueno, contame un poco cómo lo viste también en cuestión números. Hola Rubén, bueno, gracias por acompañarnos. Lo vi al remate bien dentro de los precios de mercado de este momento. Quizás algunos lotes muy destacados, estos colorados, estos negros de acá. Muy linda hacienda acá en Bahía, como siempre, y ya te digo, precios destacados entre 2.30 a 2.40 el macho, y 2.10, alguna hembrita un poco más liviana, un poquito más cara, 2.15, 2.20. Y bueno, hoy tuvimos macho y hembra. Fue una feria muy fácil, digamos, para... Y mucha gente que se fue sin comprar. Mucha gente que vino de La Pampa, de Trenquilau, que en del oeste, que nos acompañan siempre, que bueno, que hoy se quedaron sin comprar, porque compró algunos locales de acá, gente de Dorrego, también una gente de Ayacucho compró unas vaquillonas allá. Pero bien, lo vi muy bien. Bueno, acá en la hacienda Bahía siempre es muy fácil venderla, porque es muy linda hacienda. Y categoría que no hubo gordo, categoría también no hubo vaca, tampoco, ¿no? Sí, allá tuvimos unas vacas que las vendimos en 97 pesos, vaca para invernada, y bueno, eso fue todo. Fue un remate chico, 400 cabezas, y bueno, queremos estar presentes, queremos ser una alternativa, como lo hablamos la vez pasada, queremos estar, digamos, al servicio de la gente. Nosotros damos remates virtuales, estamos en el mercado de Liniers, hacemos ventas particulares, y bueno, Juan, Martín, los dos, y el Vasco, y Lisandro, bueno, quieren desarrollar acá los remates de acá con la sociedad rural, y por supuesto que estamos presentes también. Hacemos remate de cabaña, tenemos este año 5 remates de cabaña, tenemos mucho compromiso con las cabañas, porque tenemos muy buena... Hace ya 10 años que les estamos dando remates, y bueno, tenemos una muy buena continuidad, ¿no? ¿Cuáles son las 5 cabañas que les van a dar remate? Bueno, tenemos el de Limangus, tenemos la Negra, la Juanita, y después tenemos también otro, bueno, Manolo Gaucho, el Atavisque, son cabañas que están liderando, ¿no?, cada uno en sus razas. Y después tenemos también, que seguramente la conozcan, la Viznaga para septiembre, la Viznaga Ledesma, ¿no? Y lo que se está viendo en los remates de otoño de las cabañas, realmente se están logrando unos valores en reproductores muy, muy buenos. Sí, sí, sí. Por supuesto que también facilita mucho la financiación, pero los valores son muy buenos, son interesantes, y bueno, vamos a ver qué va a suceder ahora en la segunda parte de este año, a ver cómo vienen con las exportaciones, cómo se va a aportar toda esa parte, ¿no?, cómo se va a ir desarrollando. Cerramos hasta aquí la primera parte de la interesante nota que le hicimos a Ignacio Oromí, uno de los dueños de Lartirigoyen Oromí, de Capital Federal, y obviamente que tienen oficinas en gran parte del país, y obviamente en Bahía Blanca, hablando sobre lo que fue el remate del mes de julio aquí en nuestra ciudad. Hacemos una pequeña tanda comercial, y seguimos escuchando más de Ignacio Oromí, y también hablando sobre el cierre de la exportación de carne vacuna, lo que fue el paro y muchas cosas más. Enseguida volvemos con más Aire de Campo. En ProFertil amamos ser de la tierra del alimento, porque además estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Todas nuestras acciones se inspiran en estos desafíos. ProFertil, vida para nuestra tierra. Lartirigoyen Oromí, consignataria de Hacienda. Mercado de Liniers, venta directa a frigoríficos. Compra, venta directa de invernad y cría. Remates por internet, feria y de cabaña. Representante en Bahía Blanca, Juan Manuel Doria. Teléfono 291-4042-440. Email bahia-lartirigoyenoromí.com.ar ¡Ey, paisano! ¿Todo bien? ¿Qué nos trae tan apurado por acá? No, vos sabes que estoy preocupado, che. ¿Qué anda pasando, hombre? Hace semanas que estoy buscando reponer pernos. ¡Che, pero mira qué lindo ternero! Mira lo lindo que está y la calidad que tiene. No te preocupes más, hombre. Si querés un ternero sano para criar en el campo, llámalo a Néstor. ¿Qué Néstor? A Néstor Hugo Fuentes. En La Pampa, la ganadería tiene nombre y apellido. Néstor Hugo Fuentes S.A. Remates físicos y televisados. Ventas particulares y operaciones de gordos. Teléfonos 02954-478046. Y en redes sociales, arroba Néstor Hugo Fuentes. www.nesturgofuentes.com. Hernández y Hernández. Taller electrotécnico y repuestos. Autos, máquinas agrícolas, viales. Encendido, arranque, baterías, luces. General Paz 139. Teléfono 452-6335. Prolongue la vida útil de su ganado vacuno. Laboratorio Dental Ganadero. Más de 50 años de colocación de esta exitosa técnica. Seguras y económicas. Esperamos su consulta al 11-36-92-8034. O en la web dentalganadero.com. Cabaña San Jorge, de familia Urrutia. Ofrece toros negros, colorados y pampas. Sanidad, rusticidad y facilidad de parto. Toros criados a campo para una buena inversión. Visítenos en Colonia San Adolfo. Villarino. Teléfono 0291-156-46-5033. Excavadoras, palas cargadoras, motoniveladoras, carretones, bateas, ejecución de canalizaciones, zanjeos, desmontes, movimientos de suelo y caminos. Alquiler o subcontrato por trabajo completo. Somos Equipos y Servicios. Equipos y Servicios. 25 de Mayo y Ruta Acceso a Puerto Bahía Blanca. Teléfono 456-2658 o al WhatsApp 291-5044-060. Accesorios Matías tiene los mejores precios para tu picar. Tapas rígidas plegables Tri-Fold Durabox. Enganches elásticos hasta 7.500 kilos. No dañan la transmisión de tu camioneta. Consultá por ópticas, paragolpes y faros auxiliares. Encontranos en Facebook e Instagram como Tapas Rígidas de Aluminio para Pickup. Accesorios Matías. Catamarca 222. 291-516-0139. No dejes pasar la oportunidad de tener tu máquina de trabajo. En Agro Masucheri vas a encontrar toda la potencia y calidad. Somos concesionarios oficiales Valtra para toda la región. Estamos en Hugoni 22, Bahía Blanca. Consultas al 0291-453-8184. DISA óleo hidráulica. Hidráulica. Máquinas y equipos. Bombas hidráulicas. Mangueras. Reparaciones. 9 de julio 901. Bahía Blanca. En el bloque anterior estábamos escuchando a Ignacio Oromí de la firma Lartirigoyen Oromí. Así que vamos a compartir la segunda parte y última de la nota que le hicimos aquí en Bahía Blanca. A propósito de este tema de las exportaciones, ustedes son una firma que se dedican también a estar en el tema de la exportación de carne. ¿Cómo tomaste la decisión del cierre de las exportaciones, luego el posterior paro? Ustedes también trabajan mucho en Liniers y seguramente se han visto afectados por esa medida. Y después, bueno, ahora este arreglo que se logró un poquito hacer ayer. Bueno, ¿qué podés analizar de todo esto que te dije? No, mirá, yo lo que analizo, en primer lugar, lo que analizo es que la cadena de la carne venía trabajando muy bien. Y se dividió la cadena de la carne con el ABC proponiéndole al gobierno una alternativa de abastecimiento que solo no lo pueden hacer. No quiero abrir ningún juicio porque puede estar bien o puede estar mal. Yo creo que dejó gran parte de la cadena de la carne, entre ellos productores, cámaras, entidades importantes que están dentro de la cadena, que se vieron totalmente sorprendidos por la decisión del gobierno. Mi interpretación es que tomaron esta medida porque no saben, porque tienen miedo. Entonces dicen, bueno, ante algo que no tengo claro, cierro las exportaciones. Y eso es una interpretación mía. Entonces cerraron las exportaciones. Esperaron 30 días, van a esperar 30 días, hasta que se arregle un poco todo, que no se sabe qué. Bueno, lo que lograron es, digamos, que se destruya el precio de la vaca. No, no lograron... Que no consumimos. Exactamente, justamente la que no consumimos. Y además con el compromiso que la Argentina tiene con China. Entonces digo, que no nos dividan y que digamos las cosas como son. Y que ayudemos al gobierno a darle soluciones sin que tengan que salvar las exportaciones porque no saben. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. El monóxido de carbono no se puede ver, no se puede oír, no se puede oler. Sí, se puede detener. Mantén los ambientes ventilados. Dejá una puerta o ventana entreabierta. Verifica que la llama siempre sea de color azul. Controla los artefactos con gasistas matriculados. Que no te sorprenda. Municipio de Bahía Blanca. Jornada Campo Virtual del IPCBA en Esquel. Jueves 24 de junio. Online y gratuita. Ciclo completo pastoril en los Valles Patagónicos. Establecimiento Los Ñires, Chubut. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o al WhatsApp 5491144158189 JDM Preparación. Años de experiencia en animales para exposiciones. Amansado, desbasado, pelado. Clasificación de rodeos. Designación de servicios. Inseminaciones. JDM Preparación. 2983-693-745 El Grupo de Hacienda Cooperativo presenta un nuevo remate por internet. Viernes 2 de julio a las 9.30 horas. Invernada y cría con aproximadamente mil cabezas a la venta. Para participar solicite usuario, contraseña y aval que el edificio. Entérate de nuestras novedades en nuestras redes. Más información desde la web www.ghc.com.ar Agrocina SRL Venta de fertilizantes y agroquímicos Distribuidor de Vizcayart y Gleba Servicios de Pulverización Terrestre Rivadavia 1970 Bahía Blanca Teléfono 481-4404 Somos creadores de nuevos horizontes La puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca Futuro en Expansión ¿Para qué comprar un tractor usado si con la misma plata podés comprarte uno nuevo? FB Maquinarias Concesionario oficial de los tractores Cherry by Lion De 30 a 150 HP Simple y doble tracción Tractores confiables, duraderos y con garantía Servicio post-venta Visítanos en nuestro negocio de Bahía Blanca O llámanos al 291-648-2288 Ellos lo piden Y ellos también Tu mascota ya eligió Tu mascota quiere NutriCare El alimento balanceado premium más rico en proteínas Que rinde el doble que los demás NutriCare El alimento de verdad Pedilo en tu forrajería amiga Representa en Bahía Blanca y zona Agropecuaria Centenario Ruta 35, kilómetro 7 y medio Teléfono 291-4279-054 Todo su capital Sus sacrificios Todo su tiempo Confiero solamente a manos responsables A una mano amiga Ganadera, sal y queló En el pago la mejor Oficina en Bahía Blanca Florida 1015 Casa Central Puerredón 55 Sal y queló Biotecnicas Argentina La empresa más completa en productos de nutrición del país Presenta su alimento premium De alta proteína Con mejoradores de la salud y bienestar Y los alimentos Dog Price y Cat Price Para caninos y felinos adultos Biotecnicas Argentina Para que tus mascotas Estén felices y sanas Ventas por mayor y menor En Bahía Blanca Don Bosco 3.235 Agroautomotores Repuestos para tractores Pambi Y camiones Ford y Volkswagen Filtros Fleet Guard Lubricantes 1.000 repuestos Nueva dirección Ruta 3, kilómetro 697 Teléfono 484-7171 Cabaña La Torca Cita El Angus más rentable Viernes 20 de Agosto 150 toros 200 vaquillonas Remata Colombo y Magliano Hacienda lista para ver Coordine su visita Estancias y Cabaña Don Benjamín Remate en vivo por Canal Rural Jueves 24 de Junio 10 horas 50 toros Angus Y 60 vaquillonas Angus Flete gratis Remata Néstor Huenaga Bueno, nos encontramos En la Sociedad Rural de Bahía Blanca Con Juan Doria Representante de la firma Lartirigoyen Oroamí En Bahía Blanca Y acaba de finalizar El segundo remate Que dan en Bahía Blanca Con esta firma A la cual representás Así que contame un poquito Cómo fue la organización del remate Y cómo viste el remate en sí Bueno, antes que nada Buenas tardes Gracias por estar de nuevo Sí, es el segundo remate que hacemos Hicimos uno en abril Y no queremos que pase mucho tiempo más Sin hacer otro remate La verdad que el primer remate Salió muy bien Con buenos valores Y buena cantidad de hacienda Este remate es un poco más chico Pero bueno, queríamos hacerlo igual La verdad que una calidad muy buena Desde ya agradecer a todos los remitentes Que nos confiaron Su hacienda Y bueno, confiaron nuevamente En la firma y en mí Es una firma que está Hace muchos años que está en el mercado Pero hace poco que estamos acá en Bahía Blanca Y bueno, la idea es de a poco Ir entrando en el mercado de la feria Acá Tenemos remate por internet Dos veces por mes Y bueno Y remate feria Queremos de a poco Ir incorporándonos A lo que ya está establecido acá La verdad que el remate Fue muy bueno Ágil Por la cantidad De hacienda Pero muy bien Con los precios Y la calidad Que eso Por suerte Bueno, los compradores Destacaron la calidad que había Así que se pagó En relación a la calidad también Pero bueno Muy contento Y muy conforme Con Primero con todos los remitentes Y los productores Clientes Y amigos Que me van acompañando Tanto en lo que es feria Internet Como es particular También lo que es Mercado Linears Lo que hacemos Vienta a frigorífico La verdad que venimos Muy bien La idea del próximo Va a ser en agosto Vamos a ver Ojalá que Que nos sigan acompañando La gente Y bueno Y trabajar para eso Bueno Juan Te felicito a vos A todo el grupo de gente Que trabaja con vos Aquí en Lartirigoyen Oro Mide Bahía Blanca También Bueno, muchas gracias Y bueno Gracias de nuevo A todos los remitentes Y compradores Por habernos acompañado Nos empezamos a despedir De aire de campo Espero que les haya gustado El programa del día de hoy Terminamos de grabar Aquí en la sociedad rural De Villa Bordeaux Bahía Blanca En esta semana Tan particular De mucho frío Una ola polar Que ha invadido Todo nuestro país Bueno Estamos en pleno invierno Así que hay que aguantársela Gracias por estar Del otro lado Seguramente muchos Cómodamente en su casa Algunos porque no Viendo el programa Desde su celular A través de las redes sociales Algunos también Desde sus camionetas En sus campos También a la gente Que nos escucha A través de la radio En diferentes lugares Del país Gracias a Martín Chevalier Quien está detrás De cámaras Haciendo la parte técnica De nuestro programa Gracias obviamente A todas las firmas Comerciales Amigas Que confían En la masiva Difusión que tiene Aire de campo A todos los canales De cable Que retransmiten Nuestro programa Obviamente a todos Ustedes Que nos siguen Nos vemos La próxima semana Y todos los días Hay dos formas Importantes Y las más Usadas por nosotros Para contactarse Entre ustedes Y nosotros Primero nuestro teléfono Celular con Whatsapp Que es 291-648-1530 Y después Y después También pueden Entrar a nuestro Facebook Que tiene mi nombre Rubén Elías Berman Aire de campo Nos vemos La semana que viene Aire de campo El programa agropecuario Del sudoeste bonaerense Y sur de la Pampa Con la conducción Del periodista Rubén Berman